Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. A orillas de Silver Lake, Laura Ingalls Wilder, capítulo 22, felices días de invierno. Todas las mañanas la señora Boaz desayunaba rápidamente y venía a pasar su tiempo con las otras chicas como ella decía. Ella siempre estaba alegre y llena de diversión y siempre tan bonita con su suave cabello oscuro y sus risueños ojos azules y el color brillante en sus mejillas. Esa primera semana el sol brilló intensamente, no hubo viento y en seis días desapareció toda la nieve. La pradera parecía desnuda y marrón y el aire parecía cálido como la leche. La señora Boaz había preparado la cena de año nuevo. Por una vez todos ustedes pueden amontonarse en mi pequeño lugar, dijo. Dejó que Laura la ayudara a mover las cosas. Pusieron la mesa sobre la cama y abrieron de par en par la puerta contra la pared. Luego pusieron la mesa exactamente en el centro de la casa. Una esquina casi tocaba la estufa y el otro extremo casi tocaba la cama. Pero había espacio para que todos entraran, en fila india, y se sentaran alrededor. La señora Boaz se sentó junto a la estufa y sirvió la comida sobre la parte superior caliente. Primero hubo sopa de ostras. En toda su vida Laura nunca había probado algo tan bueno como esa leche caliente, sabrosa, fragante y con sabor amar, con puntos dorados de crema derretida y motas negras de pimienta en la parte superior y pequeñas ostras oscuras enlatadas en el fondo. Debió lentamente, lentamente de su cuchara para mantener ese sabor en su lengua el mayor tiempo posible. Y con esta sopa había pequeñas galletas de ostras redondas. Las pequeñas galletas de ostras eran como galletas de muñeca y sabían mejor porque eran muy livianas y pequeñas. Cuando se acabó la última gota de sopa y las últimas galletas divididas y trituradas, quedaron galletas calientes con miel y salsa de frambuesa seca. Y luego una gran cacerola llena de tiernas y saladas palomitas de maíz que se habían mantenido calientes en la parte trasera de la estufa. Esa fue la cena de año nuevo, ligero pero abundante. Había algo de extraño en aquello porque era nuevo, diferente y tan delicadamente servido en los bonitos platos y el mantel nuevo de la señora Bogast. Después se sentaron a hablar en la pequeña casa, con el aire suave entrando y más allá de la puerta abierta, la pradera marrón extendiéndose a lo lejos y el suave cielo azul curvándose hacia ella. Nunca he probado una miel más fina señora Bogast, dijo pa. Me alegra que la haya traído de Iowa. Las ostras también, dijo ma. No sé cuándo he tenido un placer como esta cena. Es un buen comienzo para 1880, declaró pa. Los años 70 no han sido tan malos, pero parece que los 80 serán mejores. Si esto es una muestra del invierno de Dakota, todos tenemos suerte de haber venido aquí. Este es sin duda un buen país, coincidió el señor Bogast. Me alegró de haber presentado mi reclamo por 160 acres y desearía que tú lo hubieras hecho, Ingalls. Lo tendré antes de cumplir una semana, dijo pa. He estado esperando que se abriera la oficina de tierras en Brookings. Dijeron que la oficina de Brookings abriría a principios de año. Y por Dios, con un clima como este, empezaré mañana. Si Caroline lo dice. Sí, Charles, dijo ma en voz baja. Sus ojos, todo su rostro brillaban de alegría porque ahora, tan pronto, pa seguramente tendría su hogar. Eso lo resuelve, dijo pa. No es que crea que haya peligro de que llegue demasiado tarde, pero es mejor que se acabe de una vez. Cuanto antes mejor, Ingalls, dijo el señor Bogast. Mucha gente vendrá esta primavera. Bueno, nadie llegará más rápido que yo, respondió pa. Empezando antes del amanecer, debería presentarme en la oficina de tierras pasado mañana por la mañana temprano. Así que, si quieren enviar cartas a Iowa, arréglenlas y yo las llevaré y las enviaré por el correo. Eso terminó la cena de año nuevo. La señora Boas y Ma estaban escribiendo cartas esa tarde y Ma preparó un almuerzo para que Pá se lo llevara. Pero al caer la noche, sopló un viento cargado de nieve y la escarcha empezó a trepar de nuevo por los cristales de las ventanas. Este no es el tipo de clima para ir a ninguna parte, dijo pa. No te preocupes por la granja Caroline. Lo conseguiré. Sí, Charles, dijo Ma. Sé que lo harás. Cuando había tormenta, Pá cuidaba las líneas de sus trampas y estiraba las pieles para que se secaran. El señor Boas arrastró leña del lago Henry y la cortó para quemarla, porque no tenía carbón. Y todos los días venía la señora Boas. A menudo, cuando brillaba el sol, ella, Laura y Kerry, bien abrigadas, jugaban juntas en la nieve profunda. Luchaban, corrían y lanzaban bolas de nieve y un día hicieron un muñeco de nieve. Y de la mano, en el frío intenso y brillante, las tres corrieron y se deslizaron sobre el hielo de Silver Lake. Laura nunca se había reído tanto. Una tarde, cuando se habían estado resbalando y regresaban a casa calientes y sin aliento, la señora dijo, Laura, ven a mi casa un momento. Laura fue con ella y la señora le mostró una gran pila de periódicos. Lleva tantos como puedas llevar, dijo. Cuando los leas, tráelos de vuelta y lleva más. Laura corrió todo el camino a casa con un montón de papeles y rumpió en la casa y los dejó caer en el regazo de Mary. Mira, Mary, mira lo que he traído, ella dijo. Cuentos, son todas historias. Oh, date prisa y termina la cena para que podamos leer, dijo Mary. Pero Ma dijo, no te preocupes por el trabajo, Laura. Léenos una historia. Entonces, mientras Ma y Kerry cenaban, Laura comenzó a leerles a todos una historia maravillosa sobre enanos y cuevas donde vivían ladrones y una hermosa dama que se perdía en la cueva. En la parte más emocionante, de repente, llegó a las palabras, continuará. Y no hubo ni una palabra más de esa historia. Oh, Dios mío, nunca sabremos qué fue de esa señora, dijo Mary. Laura, ¿por qué supones que imprimen solo una parte de una historia? ¿Por qué lo hacen, Ma? Preguntó Laura. No es así, dijo Ma. Mira el siguiente artículo. Laura miró al siguiente, al siguiente y al siguiente. Oh, aquí está, ella, dijo. Y más y más. Continúa a través de la pila. Está todo aquí, Mary. Aquí dice fin. Es una historia continua, dijo Ma. Laura y Mary nunca antes habían oído hablar de una historia continua, pero Ma sí. Bueno, dijo Mary contenta. Ahora podemos guardar la siguiente parte para mañana. Cada día podremos leer una parte, y eso hará que las historias duren más. Esas son mis hijas sabias, dijo Ma. Entonces Laura no dijo que preferiría leer lo más rápido que pudiera. Guardo los papeles con cuidado. Cada día leía una parte más de la historia y luego se preguntaban, hasta el día siguiente, qué pasaría con la bella dama. En los días de tormenta, la señora Boaz la llevaba a coser o tejer y esos eran días agradables de lectura y conversación. Entonces le dijo a Pa cómo hacer los estantes de tres esquinas para que queparan en esa esquina. Hizo cinco estantes de tamaños graduados, el más grande en la parte inferior y el más pequeño en la parte superior, todos sujetos sólidamente con estrechas tiras de tabla entre ellos. Cuando terminó, todo eso encajó cómodamente en un rincón de la habitación y se mantuvo firme sobre tres patas. El estante superior era tan alto como Ma podía alcanzar fácilmente. Mientras trabajaban en la cómoda y acogedora casa, contaban historias, cantaban y hablaban. Ma y la señora Boaz hablaban principalmente de las granjas. La señora tenía semillas suficientes para dos jardines. Dijo que se dividiría con Ma para que Ma no tuviera que preocuparse por las semillas. Estaré agradecida cuando estemos instalados, dijo Ma. Este es el último paso que vamos a dar. El señor Ingalls estuvo de acuerdo con eso antes de que nos fuéramos de Minnesota. Mis hijas van a ir a la escuela y llevar una vida civilizada. Laura no sabía si quería sentar cabeza o no. Cuando tuviera estudios, tendría que enseñar en la escuela y preferiría pensar en otra cosa. Preferiría cantar que pensar en absoluto. Podía tararear muy suavemente sin interrumpir la conversación y a menudo Ma y la señora Mary y Carrie cantaban con ella. Todas las noches todos cantaban en una ronda. Laura nunca había sido tan feliz y por alguna razón era más feliz cuando cantaban.